Queridas amigas, siguiendo con nuestra segunda clase de cómo hacer las manitos de nuestros conejitos Aurora y Sebastián, aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, vamos a enseñarle todos los pequeños secretos que nosotros aprendemos día a día y que se los transmitimos a ustedes. Como siempre les digo a todas, de qué me sirve saber tanto si no soy capaz de enseñarlo y trasladarlo a todas ustedes. Entonces ya habíamos cosido, ya habíamos hecho todo, les había enseñado el pequeño secreto de los dedos y entonces ya lo hemos volteado, ahora vamos a alambrarlo. Para ello, lo primero que debemos hacer es revisar primero los deditos, entonces vamos hacia, miren ustedes, doblamos acá, doblamos. Este es la manito, la doblamos hacia afuera para poder trabajar y entonces lo primero que vamos a hacer es, este es otro pequeño detalle, cuando ustedes tengan manos con deditos, lo primero que tienen que ustedes hacer es rellenar el dedito. ¿Por qué? Porque si ustedes no rellenan el dedito, después va a quedar un dedito, no le va a quedar forma al dedito, va a quedar fofo porque se va a llenar el, la napa se va a llenar, no, acá estamos utilizando napa siliconada, miren ustedes, vamos a abrir un poquito más para poder trabajar bien. Entonces, después, una vez que ya hemos llenado el dedito, llenamos lo demás, no, llenamos lo demás, vamos a necesitar un poquito más de napa, un poquito nada más porque tenemos que ponerle el alambre, tenemos que ponerle el alambre, y para poder trabajar el alambre, no, todavía no rellenamos mucho de napa. Entonces, ahora, ya está listo nuestra pequeña manito para poder ponerle el alambrado. Ahora, ¿cómo ponemos el alambrado? Esto, las partes que están dobladas, va a ser para la parte de abajo y esta para la parte de arriba. Ya hemos dicho que tenemos que medir, ¿no? Una vez más, les repito, tenemos que medir toda nuestra mano desde la base hasta el dedo, desde la base hasta el dedo. En esta oportunidad, nosotros hemos medido 25 centímetros, y entonces, como tenemos tres dedos en este conejito, entonces tenemos acá 50 centímetros para cada dedito. 50 son 150 centímetros. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Otra cosa que tienen que ver es si esta mano es derecha o izquierda, porque dependiendo de eso, ustedes van a saber para dónde tiene que estar el alambre. El alambre siempre se pone por el lado de adentro, por si acaso se logre ver o se logre divisar, pero mayormente hacemos que no se vea, que solamente quede adentro. Por eso es que utilizamos nosotros siempre, para estos casos, alambre 22, que los pueden ustedes encontrar, como ya les dije, en las ferreterías y en todos los sitios, donde venden, o sea, cosas de ferretería, ¿no? O de repente en los supermercados o en los supermarkets o en las grandes tiendas donde venden todo tipo de cosas, ¿no? Y también tienen cosas de ferretería, ¿no? Entonces, acá tenemos varias tiendas, no les voy a dar el nombre para no hacerle propaganda, pero ustedes, es un alambre sencillo que lo pueden encontrar en cualquier ferretería, mercería también, donde vendan tipos, donde vendan cosas de manualidades. Otra cosa que le habíamos hecho acá especial, ¿no? Lo primero es ponerle, asegurarle, ¿no? Con nuestra cinta de hojas, para precaver cualquier accidente, ¿no? Entonces, ya esto ya les había enseñado. Entonces, ahora, sencillamente lo que vamos a hacer es, tenemos tres dedos, una, dos y tres, separamos, ¿no? Entonces, ponemos un dedo, que es, que va a ser para el lado izquierdo, otro dedo para el medio, y para ello, para que no se mueva, le vamos a poner un alfiler. Entonces, el alfiler sencillamente va a hacer las separaciones, y este es el de, este es del lado, y va a trabajar con este otro, que ya lo tengo listo, ¿no? Pero, como le digo, sé, si ustedes quieren poner los alambres antes o después, no hay problema, uno, dos, y tres. Entonces, está para adentro, ¿no? Esta es la mano izquierda, ojo, esta es la mano izquierda. Entonces, ustedes revisan, que quede bien, que quede bien asegurado, revisan, revisan ustedes, jalan, para que puedan tener, entonces, sencillamente, empuja. Entonces, ya quedó, allí ya quedó su alambre. Ahora, echamos, recuerden, tienen que, tienen que doblar, tener dobladito su, es como si fuera una manga, tener dobladito su mano. Entonces, se ayudan, yo siempre tengo un palito de madera, que en la punta, le corto de esta manera, para que me ayude, a hacer el relleno. Siempre tengo uno de estos palitos, que es muy útil, para estas cosas. Miren ustedes, relleno, con cuidado, no me vaya, no me vaya a pinchar con él, no me vaya yo a pinchar, con el alfiler, miren ustedes, siguen rellenando, siguen rellenando, ponen un poco más, y revisan, no, revisan, bien, para que ustedes puedan poner todo, revisan acá atrás, acá atrás no se debe ver nada, nada del alambre, miren ustedes, ven ustedes, está suavecito, nada más, acá se, se fue el alambre, au, ven, se fue el alambre para allá, tienen que moverlo, ustedes bonito, tienen que moverlo, ustedes bonito, ponen acá, para que no se vaya su alambre, ven ustedes, acá está el, un alambre, y acá está el otro alambre, entonces, sencillamente, terminan de rellenar, acomodan, acomodan bien su manito, no, su manito, su dedo, para que quede bien su dedito, miren ustedes, ya quedó su dedito, ya está adentro, el alambre, la parte de acá, no se tiene que ver nada, y sencillamente, ustedes comienzan, a rellenar lo demás, comienzan a rellenar lo demás, miren ustedes, amigas, comienzan, acomodar con su palito, comienzan a acomodar con su palito, y siguen rellenando, siguen rellenando, con más napa, siguen ustedes, rellenando con más napa, y acomodando, van acomodando, van acomodando bien, siguen rellenando con su napa, hasta, el borde, revisan si falta, revisan bien, ven ustedes, entonces, ven ustedes, como, va a quedar, su manito, ahora ya revisaron, vieron, como va a quedar su manito, vieron todo, acá están los, los alfilercitos, ya rellenaron, entonces, ustedes, si les sobra, si les sobra, no, sencillamente, ustedes lo que van a hacer, es, doblar, con su alicate, con su alicate, doblan el exceso, que les queda, lo que les queda, para que ustedes, puedan coser, no, para que ustedes, puedan coser, ya está bien, la manito, han acomodado, acuérdense de su, de su alfiler, cuidado, no se, no se vayan a cortar, no se vayan a pinchar, perdón, miren ustedes, ya quedó su manito, ahora, para cerrarlo, para cerrarlo, hace mucho calor, para cerrarlo, sencillamente, agarran su, aguja e hilo, agarran su aguja e hilo, ustedes, van a hacer, me olvidé, de hacerla, la puntita, me olvidé, de hacer el, enlace, entonces, ustedes, van a hacer esto, siempre, le dan su, pequeño ajuste, para que asegurar, asegurar el hilo, para que no se les vaya a salir, esto ya no nos, sirve para esto, entonces, ustedes, sencillamente, hacen, uno, senos, el hilo, senos, hacen el punto invisible, miren ustedes, uno acá, uno acá, van a hacerlo, y así, todo, uno aquí, otro aquí, de esa manera, después de ahí, vamos a ir jalando, y esto se va a ir cerrando, miren ustedes, como va quedando, así tienen que dar todo, hasta terminar, esto de aquí, luego, les va a quedar, de esta manera, ya cerrado, les va a quedar, de esta manera, entonces, amigas, ahora sí, queda listo, ven ustedes, como quedó el alambre, quedó hacia adentro, les he dejado, un poquito que se vea, para que ustedes, lo puedan apreciar, miren ustedes, acá sale un alambre, acá sale otro alambre, y acá sale otro alambre, después, o sea, yo lo acomodo, sencillamente, con la aguja, para que no se vea nada, recuerden, siempre los alambres, tienen que ir por el lado, de adentro, siempre los alambres, tienen que ir por el lado, de adentro, no por afuera, acá si le echamos, más napa, entonces no se ve, ni en un lado, ni en otro, no se ve, acá lo dejé a propósito, para que ustedes, puedan divisarlo, miren ustedes, acá está un alambre, acá va el otro alambre, y acá va el otro alambre, ¿no? ahora yo lo voy a descoser, lo voy a rellenar, un poquito más, y entonces ya no se va a ver, ¿no? entonces amigas, ya tenemos los alfileres, pero, solamente le vamos a hacer, dos, aquí le vamos a hacer, solamente, dos dedos, porque acá, este es el dedo principal, y solamente va a tener, dos dedos, no necesitamos, hacerlo acá, porque ya está, separado, esto de acá, lo pueden hacer, coser, con pespunte, uno a uno, si quieren, o lo pueden, le pueden hacer, el atraque, del soft, entonces nosotros, le vamos a hacer, el atraque del soft, para esto, yo voy a utilizar, voy a utilizar, en esta oportunidad, voy a utilizar, rosado, voy a utilizar rosado, para que esta manito, sea para, la conejita, la conejita aurora, como les dije, esta conejita, tiene, colores fucsias, entonces, por lo tanto, ya me es difícil, poder, ensartar las agujas, los años no pasan en vano, amigas mías, a ver, vamos a ver otra vez, vamos a hacer el intento, vamos, siempre tengo a la mano, el ensartador de agujas, pero, esta vez, no se por, debe estar por ahí, y esta vez, no tengo nadie, quien me alcance, entonces, sencillamente, yo le voy a poner, doble hilo, porque, porque quiero, que se note el detalle, porque quiero, que se note el detalle, si ustedes no quieren, que se note el detalle, sencillamente, lo hacen, de un solo hilo, les comenté, que estoy utilizando, hilo, hilo, hilo perlé, hilo de bordar, porque, este, los hilos de coser jean, no, no encontré, en estos colores, que son, que son los hilos normales, que se hacen, para, los atraques, yo estoy utilizando, hilos para bordar, que es, también, son unos colores, muy bonitos, entonces, yo voy a utilizar, este hilo, entonces, sencillamente, reviso, donde, miren ustedes, le pongo el hilo, acá, voy hasta atrás, y veo, donde va a ser, no, viendo, que sea, el, espacio, no, entonces, veo, donde va a ser, y le coloco, un alfiler aquí, le coloco, un alfiler ahí, y entonces, sencillamente, saco, saco mi hilo, y lo empiezo, desde acá abajo, donde quedamos, quedamos, que iba a ser acá, sencillamente, aquí, es donde hago, aquí, es donde hago, la guía, recuerden, no, trabajar, no, con hilo muy largo, para que no se, enrede, para que no se, les enrede, y hacer su, pequeño atraque, para que no se, salga el hilo, no, con eso se asegura, y ya está, entonces, sencillamente, vamos, a ir al otro, alfiler, acá, no vamos a hacer ningún, solamente, lo vamos a pasar, luego, miren ustedes, luego, luego, el atraque, sencillamente, hemos pasado, de aquí a acá, sin jalar, sin nada, porque, sencillamente, porque este, de aquí empezamos, no, entonces, sencillamente, vamos, a ir, al, al punto anterior, jalamos, si quiere, le ponen un alfiler, para que no se mueva, para que no se mueva, el, hilo, para que no se mueva, el hilo, y sencillamente, ustedes, van a jalar, miren ustedes, jalan, y ya quedan, los tres deditos, de nuestro, conejito, y como yo les digo, que, para mí, he utilizado, este color, para que se vea, entonces, lo, paso doble, lo paso doble, no, lo vuelvo a pasar, por aquí, lo vuelvo a pasar, por aquí, por donde hemos hecho, la guía, y lo vuelvo a pasar, entonces, con esta pasada, ya sencillamente, quito mi alfiler, ven ustedes, se va a notar, el detalle, y después, para cerrar, sencillamente, vuelvo a bajar, unos milímetros, al costadito, otros milímetros, al costadito, vuelvo a bajar, jalo, vuelvo a subir, unos milímetros, al costadito, vuelvo a subir, otros milímetros, al costadito, vuelvo a subir, jalo un poquito, y vuelvo a bajar, con esto, termino, amigas lindas, con esto, termino yo, el atraque, de los deditos, acá hago yo, mi, mi nudo, para terminar, y cerrar, donde hemos empezado, ¿no? donde hemos empezado, y sencillamente, para, para perder el hilo, sencillamente, voy a cualquier lugar, jalo, siempre, como les digo, siempre, acá en el rincón de Ana María, nos preocupamos, por los detalles, miren ustedes, acá ya se va a perder, este hilo, y acá no queda, ningún hilo, y a penitas, queda un punto, ¿no? entonces, amigas mías, así, queda nuestra manito, y para qué, le hemos puesto, los alambres, por ejemplo, esta conejita, va a agarrar, su zanahoria, o va a agarrar, su baldecito, entonces, sencillamente, yo voy a hacer esto, miren ustedes, ya, se mueve, o puede mover, solamente un dedito, o puede mover, otro dedito, o puede mover, otro dedito, o puede mover, toda la mano, para que pueda, agarrar, cualquier, cosa, que le pongamos, en la manito, entonces, amigas mías, el día de hoy, esta ha sido la clase, ¿no? de los alambrecitos, de nuestros, de nuestras manitos, de los conejitos, si ustedes gustan, le pueden poner, ¿no? una señal aquí, si ustedes gustan, si no, lo dejan así, si no, si no quieren, como gusten, porque esto lo puede, esto dedito, lo pueden mover más acá, lo pueden juntar, lo pueden abrir, lo pueden poner así, o sea, que esté haciendo así, el, el, el conejito, ustedes pueden ya, como quieran, pueden mover la mano, ¿no? porque ya es una mano movible, y la pueden poner, como ustedes quieran, entonces, amigas, hasta la próxima clase, que vamos a seguir, con nuestro conejito, que vamos a seguir, con nuestro conejito, con nuestros conejitos, Aurora y Sebastián, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas, lo podemos lograr, hemos terminado, la clase, del día de hoy, de las manitos, de nuestros, bellos, conejitos, nuestros conejitos, gemelos, Aurora y Sebastián, hasta la próxima clase, chicas, chicas, y Sebastián, y Sebastián, y Sebastián,